Fuimos hacer un ratillaje hacia el campo, digamos, el monte, con la gente de la Brigada del Fuego y para colocar unas cámaras trampas, bueno, para ver si el animal, la cámara lo puede registrar y bueno, y por ahí ver si ese animal ya estaba improntado, o sea que alguien lo tenía en la casa o era un animal silvestre, o sea, en este momento no podemos decir si alguien lo tenía o un animal silvestre hasta que no sigamos trabajando porque el operativo continúa ahora, ¿no? Si el animal se hubiera quedado en alguna casa, los perros lo hubieran sentido y bueno, y habríamos escuchado nosotros pero parece que no, no podemos descartar eso tampoco hasta que no tengamos la veracidad, digamos, de que las cámaras lo hayan tomado y bueno, y seguir trabajando con la gente, consultando a ver cuál puede ser la razón por la cual el puma andaba por ahí. ¿Es frecuente ver animales salvajes que se desplazan hacia la zona urbana, Roque? Mire, los pumas, como todos los felinos, son poco sociables, digamos, con los humanos. Mientras más lejos lo puedan tener mucho mejor. No, o sea, para mí, si el animal ha bajado, se ha asustado, se ha asustado por los perros y demás, lo han corrido, pero no creo que haya sido un animal muy grande por el hecho de que lo enfrenta directamente a los perros.